Música Música Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo, te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otros por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Pero sobrio no me da Lo que no es que el amor Llegó a ti Sé, que no son horas Vamos a terminar De saber cómo te lo dijeron Pero no te ilíneas Cause no lo dijeron No te lo dijeron No lo dijeron No te lo dijeron Ven, I love my baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese show Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese show Te felicito que bien actúas Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía ¿Por qué no fluíamos? Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú de pala apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúas Deja de mentirte La foto que subiste con él Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora Son mejores No creo Que cuando te llames Me ignores Si después de mí Ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos uno Nos hacemos en ayuno Antes del desayuno Fumábamos el agua Y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra No ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con él Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, bebé No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 eh Oh, so, 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 so No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y a puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta Todo fue tu culpa, me saliste y a puta Me saliste media actriz, no sabías que eras atuta Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es gata que tú y yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un pongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la suel presidencial No, nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras atuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras atuta Pero lo quise aceptar, no, 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 no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Vamos a estar Papi Juancho J.Killis Dímelo Lenny Lenny to Paris, baby Tormalo, bebec, 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 baby La cosita, dime amor Gózala Gózala La vida No importa un culo Tormalo, bebec, baby Rude boys Rude boys Gujudi, man Do all right, Chris ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música 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 No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Leading the size of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add it all The way you move your body this smooth And everything's so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Leading the size of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby, I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby, this is perfection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's up, too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle Let's go Baila la calle De noche Baila la calle Let's go I really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Me Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Beating the signs of my body Señorita Feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Yeah Oh Yeah Baby Sing Yeah Hey Yeah Mira en Barranquilla se baila así Say En Barranquilla se baila así Yeah Hey Yeah She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees From a third world country I go back like when Pop carry crates For Humpty Humpty We lead a whole club Jizzy Boat Why the CIA when I wash em? Let's show someone be imbs and Haitians I ain't guilty It's a musical transaction Boop, zoop, no more do we snatch ropes Refugees run the seas Cause we on our own boat Boat I'm on tonight I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy And we'll let's go Real slow Baby, like this is perfect Oh, you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby, like this is perfection No fighting 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 Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo, ento a poco tiempo y a veces a otra boca De mala Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras No te engañes, no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya, pero no hay otro como yo Oye, ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando conmigo Si entre más me alegro, más te penas Me diz quem fue que erró Si todo que yo fiz fue tem mi entregador Hoy yo soy un perdedor Trocó o meu amor por ese cara errado Mas diz que aún me ama que él es una mentira Eu morro de ciúme, mas sei que você é minha Diz pra esse cara por quem você suspira E que não consegue ficar longe da minha vida Diz que ainda me ama, mesmo sendo mentira Sabe que não tem outro como eu Diz pra esse cara por quem você suspira Que até tentou, mas não me esqueceu E se der vontade de te ver mais vezes Eu vou estar aqui só pra te esgotar Sei que você tá bem, que também me entende E sabe que amanhã a gente vai ficar Quando tomávamos, lo hacíamos, filmávamos e veíamos Éramos loucos, sem saber pra donde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo, tú corriste tu camino Mas eu sei que você merece alguém melhor Não sei onde, mas sem nem sei é pior Me diz quem fue que erró Si todo que yo fiz fue tem mi entregador Hoje eu sou um perdedor Trocou o meu amor por esse cara errado E dime que me ama, mesmo sendo mentira Não puedo negarte, los celos me están matando Diz pra esse cara por quem você suspira E que não consegue ficar longe da minha vida E dime que me ama, mesmo sendo mentira Sabes que não hay nadie como eu Diz pra esse cara por quem você suspira Que até tentou, mas não me esqueceu All right, all right É na Lula, diretamente de Brasil Brasil, Colômbia Bruninho, Lavi, Pretty Boy, Baby Esse é Brasil, Lavi Muito obrigado, mami E aí Se tudo que eu fiz foi tem me entregador Hoje eu sou um perdedor Trocou o meu amor por esse cara errado E isso é uma luna É, já esqueceu É, 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 é É, 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 é Que joelho para fazer a tua Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tropa y en chancheta Que se piense que algún día le muestre a Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piense que algún día le muestre a Santa Irona No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonea Yo te daré todo lo que no te dará Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos Boy, I love how you take control Ah, I can never get enough Tell the DJ, turn it up We can dance all night long If you wanna see where this goes Ah, and you gotta see me moving Because tonight you're turning me on No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos un solo amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, baby Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato No te importa, no me importa que seamos amigos Ay, payita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso Y nos destinos a Dios No es otra vez, no es otra vez No es otra vez, no es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso Y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llegame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra No me castiguen más Porque allá afuera Sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido Estoy como el agua que vuelve a sumir Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura tardará Tanto que sea así Sigue llorando, perdón Ya, ya me voy A llorar por ti Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastante solo un par de cosas Pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borrócase Que no se acuerda de esa noche Ella borrócase Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Vendímelo en la cara y no te acuerdas Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca sé Nah ¡Suscríbete al canal! 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 La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mi sosten a rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía eres un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoró, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué del abuso Y cositas le traje No poder verte Me causas coraje Eh, eh, eh No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué del abuso Y cositas le traje No poder verte Me causas coraje Hoy canto victoria Si llego a quítatelo Victoria Recuerda que tú y yo Tenemos historia Y fotos que nos borran Tu memoria Y tengo la foto desnuda De tu body De la que tú nunca montas En la historia La más buena de su core Y me dice Dari Tú eres el único bueno Que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallos Yo te paso a buscar Cantamos un gran pena Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Si llego a medallos Yo te paso a buscar Cantamos un gran pena Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué de la usa Y cositas le traje No poder verte Me causa coraje Dime si sí o no Mami perdámonos Tú eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y te compré de dos Muy chima que hoy Nos volvemos a comer ¿Y qué tal? Si llego a medallos Yo te paso a buscar Cantamos un gran pena Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué de la usa Y cositas le traje No poder verte Me causa coraje No soy malo No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Y yo con gusto Quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué de la usa Y cositas le traje No poder verte Me causa coraje Llegué de la usa ¿No te pongas bruto? Caterina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así como ves, estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento, lo que empieza la acción Adentro, adentro, todas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesta en todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un bocano y el amor tal vez Es un arco amor Y así como ves, estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento, lo que empieza la acción Adentro, adentro, todas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesta en todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, conmigo Si nos casaban los trescientos de nacer Te siento, te siento, te siento Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro de las que Las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición La estoy calentando La estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Yo soy malo, con él y palacios Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando Si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Hello, baby La temperatura You're a pretty boy, con él y palacios Pa' que suba, suba la temperatura Péjate a mi cuerpo Que con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagas preguntas Si ese pelo lacio Esa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boripa o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche Te estoy bailando Y mi única meta Se amanece junto a ti Sí, amor Ese pelo lacio Y esa dos mesitos de gimnasio Te juro que esta noche Te estoy bailando Y mi única meta Se amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Felipe Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo Solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte A solas alguna parte Donde pueda acariciarte Segundo besarte En la ropa yo quitarte Y en la tercera enamorarte Mami, sube la mano Dame de vuelta Date tu trago Que esto sí está caliente Quédale, mami, vente Y juro que esta noche te estoy velando Y mi única meta se amanece junto a ti Ese pelo lacio y ese domencito de llenar Y juro que esta noche te estoy velando Y mi única meta se amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby Amanece junto a ti, baby para que suba, suba la temperatura, la temperatura, para que suba, suba la temperatura, ricalasios.